Muy buenas a todos, soy Alvea y aquí os traigo una nueva noticia Bien, pues el otro día se reveló que Pokémon Company no sería el único proyecto grande que tendrían aparte de Pokémon GO Es decir, en el cual pues se dijo que se iba a presentar en el GDC de este año, es decir de marzo Y en el cual pues saltó la noticia esta semana en el que pues Pokémon Company no sería ese gran proyecto que es Pokémon GO Y que tendría otro en mente, es decir, con ello pues se saltaron las alarmas, es decir, ¿en qué? Pues en el sentido de que pues tengan un juego pues guardado de las chisteras Mucha gente supone que será el Pokémon Z, es decir, que seguramente lo revelen pues dentro de poco O sea pues el anuncio de la Super Bowl, es decir, yo siempre diré que el anuncio de la Super Bowl Es decir, se llevaba escondido algo dentro, algo dentro llevaba, es decir, y eso lo recargaré Porque eso es un mensaje oculto que llevaba y que me diga que era, bueno, que con el tiempo, es decir, seguramente estaré equivocado O saldrá la opinión a ver si era o no era Pero yo creo que gastarse 6 millones de dólares en un spot de un minuto con 20 Yo no lo veo justo para ver lo que se anunció, es decir, eso había algo detrás, es decir Sobre, ¿puede ser algún Pokémon Stadium? No, no creo, es decir, porque ya Nintendo ya ha lanzado Pokémon Tournament No le interesa lanzar un Pokémon Stadium en Wii U porque, y aunque lo reveles antes, es decir, no le interesa Porque si no, Pokémon Tournament no se vendería, es decir, si tú anuncies ahora un Pokémon Stadium La gente que se va a comprar Pokémon Tournament no se le comprará y esperará a que se compre el Pokémon Stadium A lo mejor sale el año que viene, pues dirás, bueno, yo me espero y me le compro en vez de el Pokémon Tournament Por lo tanto, no creo eso Pokémon Z es una cosa que ya sabemos todos que va a salir, es decir, por lo tanto no creo que ahora venga A Pokémon Tournament diciendo que tiene otro gran proyecto, es decir, y yo creo que con ese otro gran proyecto es algo que no conocemos Es decir, en el cual pues es comparado con Pokémon GO, es decir, Pokémon GO es una nueva cosa, es decir, y lo otro pues también sea Es decir, ujo, yo me aventuro más al remake del Pokémon verde, es decir, para la Nintendo 3DS Y que seguramente saldría para el año que viene, es decir, vamos seguro, es decir, si sale, si se revela o ese es el gran proyecto que ellos quieren hablar No sé, pero tendremos que estar atentos porque el aniversario de Pokémon ya le faltan días, es decir, son 6 días prácticamente Y dentro de 6 días ya empieza el aniversario, ya empieza la batería de información a destajo y a desvelarse cosas Es decir, la maquinaria del 20 aniversario en 6 días se pone en funcionamiento Así que veremos lo que dé para esto, así que nada más, un saludo y hasta luego